Bueno, muy bien, muchas gracias. Está Fabio Lamolemoli. ¡Fabio Lamolemoli! ¿Cómo anda, Fabio? ¿Cómo anda con ustedes? ¡Feliz día! Gracias, gracias. ¡Feliz día! ¡Feliz día, Fabio! ¡Vos sí que trabajamos! Creo que me lo merezco. Sí, sí. El griego Dázco me mandó un mensaje que te pagué en el que me dice... ¡Feliz día, amigo! ¡Dázco! Y bueno... ¡Dázco! ¿Y si trabajan juntos ustedes? Yo sé que está en cara dura, que hubiera hace cuatro años que no hacíamos ni votos. Pero no tiene derecho... ¿Tú crees que tenés que festejar hoy? ¡Sí! Y yo... Y a nosotros no nos dijiste feliz día. No te lastimé que tengo que festejar mucho, yo. Festejá media. Nosotros sí festejamos. No, vos no nos saludaste a nosotros. No, nos dijiste feliz día. Nosotros lo amamos mucho. ¡Feliz día, la verdad! ¡Gracias! Muchas gracias. Ustedes se pegan en el lomo, sompan en el lomo. ¿Tienen el lomo viste en los julegos? ¿Cómo? No. ¿Y el lagarto lo viste con la pala? Lagarto, ¿viste? Fue una cosa tan real eso. ¿Salió un lagarto con una cuchara de bolones y lo sacaron? ¿Lo van a decir, viste? ¿Cuál? Ah, la que la crecieron en todos los trabajos. No creyó nadie. La vieron con una ollera. No agarró una ollera en su vida. ¿Y una escoba? Aquí hay una escoba. ¿Cuándo agarró una escoba nunca? Aquí con una tuerca. Y una gana con una cuchara, culo. Y no hablemos de aquel otro. Cortando siempre, chau. Alas y alas cambiando de rueda. Cambiando de rueda. Pero no nos tenés frente. Pero yo dije, déjenle mentir a la gente, culiable. Así sacó de esa papaga. La otra papaga está mejor. Está mucho mal, está mucho feliz. Le he hecho el lagarto y hoy día es como el día de trabajo. Creo que nosotros somos todos dentro de los tuyos. No veo ni voz, no veo carne, nada. Ahí estamos, en locrito. Ahí está el guacha. No, está haciendo... Es muy poco el filóculo. Es lo que hay. Porque el lagarto va a hacer patón nuestro. Vos tenés que haber puesto una pasilla ahí en el carne. Sí, pero no alcanzó para eso. Pero estamos haciendo guachalotos. Bueno, estamos en época... Guachalotos y salimos y nos está quedando una sorpresa. No, no hay ni voz. Y yo se cogí todo el patio. No hay nada. Yo llegué con esa ilusión. Oye, una cama turca llene carne. Viene carne. Esto paga lagarto, todo esto, decía yo. Pero no, no hay forma. No, no hay canción más que para eso. No hay forma, mamá. Para el guacha. Así le pagó una bolsa en carne. Bueno, Tinelli alguna vez te hizo un asado... Y bueno, es que venías listo. Escúchame. Vos fuiste a Tinelli. Tomá, cachito como es. Fuiste a Tinelli, fuiste a Tinelli. Te invitaron a una fiesta y te trataron de mozo. Sí, encima. Me mandó bocuna coca. Me mandó bocuna coca. No, yo de verdad quiero mandarle un... Porque todos laburan, ¿viste? Sí, sí. Y yo quiero mandarle un feliz día a todas esas mujeres que son amas de casa. Ah, muy bien, bien. Son las que más que laburan, son las que más que son del lomo, la verdad. Yo esta mañana me levanté y dije, la nera quiso amagar para levantarse. No, mi amor. Claro. No te levantes. No te levantes. ¿Y qué? Le se ve mate en la cama. ¡Bien! ¡Bien! No, 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 de verdad, esto lo de en serio. ¿Presiste la cocina vos? La rana ya sabe cómo se prende. Yo fui a pedir la cocina, pero para el matrimonio y el matrimonio y el matrimonio y todo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y si que vas a comer, amor, no hagas nada, mamita. ¡Muy bien! No quiero que vos hagas nadie. Muy bien, amor. No te voy a decir cosas que te voy a ver agarrar un cubierto que lave un plato. Bien, bien. ¿Tampoco lo voy a lavar yo? Lo voy a ver en un otro. ¡La chica! Lo tengo todos los otros chicos, ¿viste? Sí, Fabio, ¿qué dicen las revistas? Las revistas ponen la garganta. ¿Qué dicen? El gran quilombo que se armaba ahora con este chico, Farinha. Ah, de nuevo. Aparentemente lo encontraron con tantito ojitas hectáreas. En Mendoza, sí, un campo con dos. En Mendoza, sí. Bueno, y Karina, es que dije, no quiero, no quiero un vividor. Sí. Como le pasa a Susana, él le entiende esa frase. Claro, porque el vividor, porque ella pensara que él vivía de ella. Supongo yo. Como le pasó a Susana, que su ex, este, no vivía de ella. No, Susana, mira, estuvo mala suerte esa moja. Para mí lo dice, para mí Karina lo dice pensando en su próxima pareja. Como diciendo, no quiero un novio vividor. Ah, pero me viva de ella. ¿Por qué que ahora tiene una moneda? ¿Por qué que ahora tiene una moneda? No, 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 no. Karina tiene una moneda. No, no, todavía no lo hace nada. Sí, pero tiene una moneda grosa. Separado desde hace ocho meses de Leonardo Fariña, y tras presentarse como testigo en la causa, es la que, viste, se presentó como testigo en la causa. Claro, la citaron como testigo. Sí, sí, la citaron. Claro, claro. ¿Quién es la cosa de Fariña? La modelo afirma, soy justa y quiero lo que me corresponde. No más mentira, aseguro que ya no es la persona inocente que no preguntaba nada. Sí. Y dictamina. ¿Qué dice? Con campo o sin campo, con vaca o sin vaca, soy una laddie. Lady. Una lady. Acá dice laddie. Claro, pero se pronuncia ley, ¿no? Se indica dama, soy una dama, soy pastilla. Pero dice laddie, en mi escuela, una L, una E, una D y una I, es laddie. Es laddie. Está bien. Es correcto. Usted habla en cordobés. Está muy bien. Esa es la gran separación, tengo un quilombo, viste, que el agarro se separa, no los entiendo, la verdad. Bueno, son problemas de ellos que la solución es. Se ha visto semana de la semana. Marcelo tiene la y volvió el 6 de la tele y la rompió. Y la rompió. El conductor se dejó con Yocma después de 493 días sin pantalla. Sí. Y la calentó con 33 puntos de rating. Sí. ¿Te llamó, Fabio? No, ni para hacerle ver el frente, me llamo. Indireta como el... Indireta para el gobierno, pase de factura y emoción por su parte. Exactamente. Porque fue la parte de vuelta y tiene un par de indirecta a la presidencia. Yo, vos sé que yo defiendo tu posición, pero vos también hiciste más de 33 puntos de rating. Ah, sí, yo hice muchos puntos de rating. ¡Súper! ¡Súper! ¿Vos cuántos puntos tuviste en tu vida hoy? Yo, 37, 36. Hoy en día, hoy en día me manejo 10 puntos. Hoy en día... No, pero estabas hablando del rating. Del rating, no. Ah, yo digo del rating. No. Del rating. No, no, está bien. No, no, está bien. El punto de rating y lagarto... Y cuando vos estabas en el día, hicimos 37, 36, 40, 48, por eso. Ah, vamos, mole. Sí, no, la verdad, fue un año muy lindo. La revista Cara, la Villa de Avenida Brasil, con Carmina, dejé la terapia porque hacía cátarsis en el cerebro. Catarsis. Catarsis. Catarsis en el cerebro. Exactamente. ¿Qué es catarsis? No tengo ni la menor idea. Bueno, preguntó que lo que es catarsis es catarsis. No importa, no importa. No, 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 no. Estás queriendo ver qué quiere decir de atrás. Es sacar de adentro, sacar de adentro todo lo que uno tiene, expresarlo, decir... Es bueno los psicólogos de la persona. Es muy bueno. ¿Tienes disfrutado los psicólogos? Sí, claro, los profesionales. Ah, sí, sí, sí. ¿Fuiste alguna vez? No, no, no. No, no. ¿Irías? A un psicólogo. No, no, y la mente mía están poderosas. No, tú eres dispositivo, el dominio. Son como los psillosos, los negativos, los profesores. Pero, por lo posible, exactamente. Porque hablan de atrás también, ¿viste? Exactamente. La... ¿Qué? ¿En la revista? ¿Qué dice la cara? El show del malvada, en la tira que ahora compite con Tinelli, fue traducida a 19 idiomas. Sí. Claro, porque él es brasileño. El origen es brasileño, la serie. Está traducida a 17 a 19. Y la consagró en 125 países. Qué va, qué va. Adriana Esteve, una de las patrines más reconocidas de Brasil, dice que quiere trabajar con Darín. Claro. Casada con un actor. Tiene tres hijos y revela que su padre no veía la novela porque le temía al personaje. Mira vos, yo no la he visto. Yo no la he visto tampoco. Yo tampoco la he visto. Dice que es muy linda y va muy bien. Sí, va muy bien. Yo también me quedo con el tema este... ¿Con qué está? El de los cielos, como este el... Ah, el patrón del aire. El patrón del aire, el patrón de los cielos, la droga, todo eso. Ah, el patrón de mal. Me gusta eso. Está bien. Y la revista Pronto, ¿qué trae Fabio? Y la revista Pronto. Los motivos que mantienen separado a Jorge Sial y a Mariana Antonelli. Antonelli. Escucha eso. A ver. Luego de un mes separado con amague de reconciliación... No sé si lo dije bien. Muy bien. Muy bien, Fabio. Muy bien. Hiciste mucho énfasis ahí. Me mira, cacho. El lunes se produjo un quiebre. Jorge atendió su origen morena de urgencia en el Mater Dei. Sí. Y Loli no apareció. Así es. Él siente. Y ya hizo todo lo que tenía que hacer. Mientras ella... Mientras ella continúa ofendida y da mensajes ambivos. Ambivos. ¿Qué es lo que ambivos? Ambivos, que no están claros, confusos. Claro. Sin definición. El hacer en Twitter real en Twitter... Ya no tiene buena suerte, porque la mujer se le fue y dejó la chica y quedó con el agua. Loli tenía muy buen relágeno. Bueno, pero él se mandó el moco. Sí, Loli, ¿quién está? Está. Pero tiene un motivo de las criaturas. Bueno, pero ahora sabes que puso en Twitter a ser real, puso... Hasta el cuento de la cenicienta tiene un final y no sé si es feliz. Ah, mira vos. Es que... Y bueno, estaba enamorado. Es que en un momento que vos... La trató de cenicienta... ¿Cómo haces? Claro, pozo. Cuando se te va a dar miedo a poner, se te va a dar miedo a ver la nera, bolada. No. ¿Eh? Y yo no voy al psicólogo. Pero pará. Pero vos vas a buscar a ser... Pero va... Claro, totalmente. Bueno, porque la amás, porque la... Totalmente. Pero tiene un punto. Ah, no, tiene un lindo. ¿Qué le va a decir? No, pues, ya, está, tiene un lindo. La pelota, se te olvide. Bueno, entonces no la amás. Y la amás, realmente... A mí la nera se me fue como 25 veces. Y volvió. ¿En serio? ¿Y la fui a buscar? No sé si no me quedó corto 25 veces. Pero igual... Y yo la fui a buscar. Siempre la fui a buscar. Sí. Siempre fui a buscarla. ¿Qué, Fabio, te quedás un ratito? No me te hice ya.